hola hola en el vídeo de hoy vamos a estar coloreando estas florecitas yo compré en amazon este paquete de colorantes para comida y también tengo varias florecitas aquí que encontré por aquí por allá las hay en mi jardín y también las tiene mi vecina entonces ya en un frasquito que es este bol de manzana que tengo aquí voy a cortar las florecitas y les voy a echar como dos gotitas del colorante de tu preferencia ya sea azul rosa verde naranja el color morado el que tú quieras ya sobre todo las florecitas creo que yo elegí el morado o el azul ya no recuerdo muy bien este creo que es el morado entonces y queda muy bonita cortas la cantidad que quieres colorear aplicas los colorantes luego humedeces un poco también antes de aplicar el colorante con alcohol y ya para que sea para que los pétalos estén más más suaves y puedan y pueda acoger más el colorante me entienden creo que es el morado o creo que si es el moradito si es el morado me gustó mucho porque al final van a ver las florecitas cuando ya están secas las puse como ustedes van a ver más adelante las puse en una telita en esos pañitos que uso yo para limpiar las uñas si le pongo un plástico debajo y un plástico por encima para aplastarlo más ya se va a mantener la humedad y le va a dar tiempo a las florecitas de absorber mejor el color no sé si me he dejado entender pero ustedes van a ver aquí yo utilicé unos stickers que yo tengo pero las utilicé sólo por las bolsitas ya que son plásticos y repelen mantienen o sea el el pigmento la humedad ya ahí para que la florecita tenga más tiempo de seguir absorbiendo pues eso es lo que hice con casi todo solamente al final les puse las últimas florecitas que verán que voy a colocar en este cuadrito que uno compra en amazon de diferentes colores de flores pues es así las encontré a tres cuadras de acá en un eran color naranja me encantaron esas florecitas eran poquitas pero sólo creo que agarré siete pero para mí que sólo había como 15 florecitas así me dio un poquito de cómo decir de roche o de vergüenza estar cortando ahí y también tenía miedo que me viera la vecina pero es que no estaba junto a la puerta estaba en el jardín delantero ahí junto al canal a la pista entonces cogía algunas al ir y luego otras al regresar entonces creo que sólo cogí siete u ocho por ahí eran naranja la ni bien llegué las coloqué en un libro por una semana las dejé ahí y así quedaron como un rosa muy bonito y me encantó y pues eso es todo eso es lo que voy a hacer en todas con todas las florecitas ya escogiendo el color del colorante que yo quiero algunas cogieron bien y otras no pero esto es en caso de que tú de que uno no tenga la economía para para estar comprando flores a cada rato ya pues uno también y si tiene la oportunidad de tener una vecina o flores en su jardín que puedan caber en una uña porque también tengo aquí florecitas con pétalos muy grandes pero también sólo se puede utilizar un pétalo ya para para darle un estilo muy bonito a las uñas encapsuladas y que sé yo tú puedes poner otra decoración encima que sé yo también he visto que han encapsulado flores muy grandes y las han cortado por la mitad y Gracias por ver el video. Pues así es como quedaron, voy poniendo de muchos colores y las voy colocando con los stickers para aplastarlas, ¿me entienden? Así como ven, las aplasto y ya, este es el resultado. Miren, muchas agarraron muy bien el color, algunas no porque me he dado cuenta que los pétalos como que tienen una capa así transparente, un poco brillante. Es como si tuviera una protección los pétalos, ¿ya? Y eso es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces eso hizo que no cogiera muy bien el colorante, pero en fin, en algunas partes sí cogen y en algunas no tanto, pero igual las voy a utilizar porque a veces uno no quiere utilizar colores exactamente del mismo. No es como flores así con un color muy específico, sino que hay algunas florecitas que uno puede utilizarlo porque tiene una tonalidad marrón o verde o qué sé yo. No, si tu florecita va a ser diferente y la combinas muy bien con el color de las uñas, qué sé yo, te puede salir algo muy bonito. Entonces ya es todo, voy a cortar aquí de estar hablando y pues espero que alguien le ayude este video. A mí me divirtió hacer esto, ya quería probar porque yo ya había hecho antes, pero no de esta manera. Bueno, pues aquí me despido, espero que alguien le ayude y si te gustó este video dale like y así vamos a ir subiendo más videitos para que el canal siga creciendo y pues a mí también me anime un poco a hacer más videos porque sí, a veces un poquito se desanima uno, pero en fin, uno tiene que seguir porque solo eso queda. Entonces nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.